Buena Parecumela, Montzualde Dala tabela de arrina Tabela de arrina, Montzualde Parecumela, mi ma fiesta Y a mi Catarra Quisten hueste Buena Luchica al sur Buena Chayopla Parri Chum 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 Parri 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 Mi fe la fe la papa A la Luchica al sur Buena Maala Chum 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 dede, 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 dede hubiri anda, bari huwera zafar hubiri anda, uenda huwera zafar bari huila la nuenue nuenue huila taka l насujWhoa barit Ashura toma bata, shafa Pado toma, rojikale 점pe, shafira, maluma bata bari Que every day, it's every day Arat le lao suha Vila arat sa se Yeah Mena Kiri Usa mecha my friend Aghi liku Kiri usa mecha my friend Aghi liku Vak mecha my friend Aghi liku Alisalaamani Sadamani Sadamani Weta Uwuzi Uwuzi Ye Pari Ha Go Uwuzi Kwa Uwuzi I Kwa Kwa Bwuzi Kwa 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.